Móvil de emergencias En el barrio Guadalupe de Tegucigalpa El herido fue identificado por las autoridades como Joel Leonidas Ochoa de 22 años El reporte policial indica que sospechosos desde un vehículo tipo turismo le comenzaron a disparar Según lo informado el afectado estaba junto a otros jóvenes departiendo en una esquina del barrio Guadalupe Rápidamente fue asistido por personal de COPECO y bajo resguardo policial movilizado al hospital escuela Ayer en Talanga se reportó la captura de un sospechoso en poder de supuesta droga y un arma de fuego El arrestado identificado como Nolvin Saúl Torres de 33 años es originario del Porvenir y residente en la aldea El Pedernal El informe policial indica que el ahora capturado fue encontrado en poder de polvo blanco supuesta cocaína y un arma automática La acción policial fue ejecutada en la carretera que conduce a la aldea El Pedernal, municipio de San Ignacio Francisco Morazán Con el propósito de sancionar a conductores irresponsables Anoche la Dirección de Vialidad y Transporte realizó fuertes operativos El retén policial fue colocado al final del Boulevard Suyapa frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Con el trabajo policial se busca sancionar y corregir a los conductores de vehículos que viajan bajo los efectos del alcohol Asimismo para la respectiva revisión de los documentos Anoche a la emergencia del Hospital Escuela se reportó el ingreso de una mujer que sufrió una intoxicación La fémina identificada como María Luisa Andino Arguijo de 39 años fue asistida por personal de COPECO en el Pedregalito de Comayagüela Según el reporte la mujer se habría intoxicado supuestamente con potasa químico utilizado para la limpieza de cañerías En estado complicado fue ingresada por los paramédicos a la emergencia asistencial Anoche fue ingresado a la morgue del Ministerio Público el cadáver de un hombre procedente de Comayagua Se trata de Nelson Adán Campo Reyes de 42 años El informe establece que el hombre fue encontrado muerto dentro de su casa Se conoció que las causas de su fallecimiento están en proceso de estudio por parte del personal forense Una pareja que viajaba en motocicletas se accidentó anoche en la calle principal de la Colonia Sagastume Carretera Vieja a Olancho Los afectados fueron identificados como Héctor López Rodríguez de 25 años Y su acompañante Vanessa Michelle Estrada de 22 años Ambos jóvenes fueron ingresados a la emergencia del Hospital Escuela por personal de la Cruz Roja Hondureña Según el informe preliminar, el percance ocurrió cuando el conductor de una mototaxi les habría quitado el derecho de vía Con las imágenes de Carlos Soriano y el apoyo de Francisco Javier Quiroz Y en nombre de todo un equipo en turno Para HCH les informó Carlos Reudales Maradiaga Buenos días Móvil de emergencias